Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Una dupla saludable, un programa con una mirada diferente sobre los temas de todos los días. Digamos, un encuentro cercano, un recorrido entretenido con dos conductores sin uniforme. Ellos además son dos médicos un tanto especiales y te proponen que vengas, que te quedes, que opines, que preguntes y sin vueltas intercambiar experiencias reflexivas, nutritivas y divertidas. Son Florencia Salort y Sebastián Sticotti. Bienvenidos. 3, 2, 1, ya. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola Julita, Manos Mágicas. Bien, estábamos bailando recién la cortina de una dupla saludable, Fan Loving Criminals. Suena esta musiquita y ya nos disponemos, nos preparamos, nos ubicamos en nuestros respectivos lugares y empieza Dupla Saludable. Flor está llegando en breves segundos. Está ahí cruzando, al cruzar la puerta, al bajar del subte. Así que ya está viniendo y hoy, 10 de julio. ¿Cómo pasaste ayer tu día patrio? Bien, comiendo pastelitos, mazamorras y algunos trabajando. Muchos trabajando, muchos trabajando. Es una buena forma de honrar las fiestas, las fiestas patrias trabajando. A mí no me tocó, muchas veces a los médicos nos toca trabajar. Nos toca trabajar las fiestas, nos toca trabajar las navidades, los años nuevos. Pero bueno, a muchos les toca, a muchos, a cada uno. A vos, en tu lugar, te toca trabajar, te tocó trabajar, te molesta más, te molesta menos, se disfruta más. Entonces, yo a veces tengo esa impresión que a veces los días feriados que toca trabajar, no está tan mal. No está tan mal. Uno protesta, reniega un poco. Me gustaría quedarme en casa con la familia, con los amigos, con la novia, con el novio. Pero cuando uno llega, hay como otro clima. Hay un clima relajado. Todo el mundo está como a unos cientos de revoluciones por abajo de lo habitual. Así que no suele ser tan malo. Bueno, espero que hayas pasado bien tu fin de semana largo. Nosotros descansamos un poco. Y aquí estamos en una nueva semana. Decía recién, 10 de julio, 12 horas, martes. Y prendemos los micrófonos hacia la salud, hacia el bienestar, hacia algunos consejos útiles. Que tienen que ver con la salud, con lo saludable, con el bienestar, con el wellness, que dicen ahora. Bueno, el bienestar en general. La salud, porque salud no es solamente ausencia de enfermedad. Salud tiene que ver con un montón de otras cosas que son las que tratamos de contarte acá en Dupla Saludable. Como cada martes, por conexiónabierta.com.ar, la radio ganadora del Martín Fierro. Y por siempre, nuestros canales habituales, nuestro mail, duplasaludable, arroba gmail.com. Nuestro teléfono, nuestro teléfono, el teléfono de la radio al que podés comunicarte las 24 horas, casi las 24 horas del día. Con cualquiera de los programas de conexión abierta al 439470. Anotó, anotó, 43009470. Si querés hablar con el doctor De Rosa, con el doctor Milley. Si querés hablar con Pagani, con Navarro Montoya, con el que se te ocurra, con Fanny. Con quien quieras hablar de la radio, llamás y te va a atender. Te prometo que te atiende. Te prometo que te atiende. Así que, es una vía más de comunicación. Y, para nosotros, bueno, arroba docflorenciasalort, arroba sebasticotis. Son los Twitter donde subimos siempre alguna infografía, algún consejo, alguna recomendación de algún libro, de alguna peli, de alguna cosa que puede resultar interesante y saludable. Bueno, comenzamos con nuestra breve apertura y después ya vamos a ir a los temas, mientras va llegando Flor. Vamos a hablarte de dos temas que te pueden interesar hoy. Que yo creo que te van a resultar interesantes. Porque todos nos preguntamos alguna cosa sobre el sueño y sobre el descanso. Así que vamos a hablar un poco del sueño y del descanso. Y también vamos a hablar algunas cuestiones sobre las emociones. Sobre algunos puntos fijos de nuestras vidas que tienen que ver con las emociones. Donde nos anclan nuestras emociones. ¿Qué te parece? Ahí vino ella. Mientras yo hacía la breve apertura, ahí llegó ella. Se despoja de todo y se siente. ¿Sabés en qué estaba pensando y qué me dio vuelta muchísimo en la cabeza en estos días? Por un evento familiar. Estábamos atentos en algunos momentos a todo esto del rescate en Tailandia. A ese grupo de chicos que todavía no salieron todos. Salieron unos cuantos, salieron ocho. Pero todavía hay unos cuantos más en la cueva. Escucharon eso, ¿no? Estaban haciendo una excursión deportiva, digamos. Una excursión educativa. Hola Florencia Carolina. Salude a su público. Buen día, buen día. Perdón. Vengo de una charla y vos sabés cómo se llama. Charlas charlo. Claro. La charla charlando. Entonces, veía esto del rescate y uno piensa y trata de imaginarse cómo se sienten esos chicos. ¿Qué es lo que les estará pasando? ¿Qué les va a pasar después? Ahora, ¿qué nos pasa a todos los que vemos eso? Sí. Porque yo lo estaba viendo con los chicos y les daba muchísimo miedo. Porque se juntaban ahí en todas esas narraciones la oscuridad, la soledad, los bichos y los animales extraños. Y los chicos estaban aterrados. Estaban aterrados. Los chicos decís. Claro. Pero, ¿cómo quedaron ahí? ¿Y qué les pasa? ¿Y quién los cuida? ¿Y no están los padres? ¿No hay nadie? No los pueden sacar. ¿Por qué no los pueden sacar? ¿Y cuánto van a tardar en salir? ¿Se van a quedar para siempre? ¿Y qué comen? ¿Y qué respiran? Están encerrados todos los terrores. Entonces, ¿qué nos pasa cuando vemos estas cosas? Yo me preguntaba sobre esto puntual, porque es lo de todos los días. Pero lo que nos pasa alrededor, nos despierda emociones. Ya anuncié que vamos a hablar en un ratito de emociones. Perfecto. Y vamos a hablar también. De cómo nos impactan, cómo nos... Cómo nos anclan. Sí. Cómo nos ponen... Cómo nos atraviesan en todas las situaciones. Banderitas, banderitas. Sí. Y vamos a hablar, dije también, un poco del sueño y del descanso. Un tema que me preocupa mucho. Del sueño y del descanso. La gente cada vez duerme menos. Re mal. Nuevamente la culpa es de Netflix. Y sí, entre otras cosas. Sí, entre otras cosas. Bueno, dale. Vamos a la apertura. Hacemos una breve... Bienvenidos a Dupla Saludable, martes 12 del mediodía, como siempre, Sebasti Cotti y La Quien Habla, Florencia Salón. ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? Bueno, una musiquita mini-mini y hacemos la apertura y hablamos. Ok. Una dupla saludable. Una dupla saludable. Una dupla saludable. Gracias por ver el video. 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 Es el primer CD que me compré en mi vida. ¿En serio? Sí, Lenny Kravitz. Más, 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 más. Bueno, no voy a contar por... Si no, no me voy a acompañar más. Ay, Dios mío. 1994. Hoy pregunté si la gente en mi charla conocía el Pac-Man. Había chiquitas, pendejitas. Niñas. Y me dijeron, sí. Cuando yo me diga no, ya está. Mis hijos juegan al Pac-Man. ¿En serio? Lo puse en el coso, en el aparato de la tele. El Donkey Kong y el Pac-Man. El Pac-Man. Y nos hablan. Se funden, se funden. Nos fundimos. No, nos fundimos. Bueno, ¿sabés qué? Si dormís recontra mal, una de las primeras cosas que te pasa es que tus emociones empiezan a volver locas. ¿Tu cabeza se vuelve loco? Posiblemente. ¿Tu corazón se vuelve loco? ¿Tu azúcar en la sangre? Estoy hablando de tu corazón físico, ¿eh? Sí, sí, sí. Además de tu corazón emocional. Todo se vuelve loco. Todo se vuelve loco. El dormir para el cerebro es extremadamente necesario. Es fundamental. Y nosotros tenemos una cantidad de horas que son, a ver, obligatorias. No me voy a sentar a negociar. No, yo duermo poquito. No, no, no. Según mi edad, ¿cuánto tengo que dormir? Mínimo siete horas tendrías que dormir. No me vengas. Siete horas. Yo estoy acostumbrado a dormir cinco. Mentira. ¿Viste que es la típica? No se puede. Mentira. Una dice, como había alguien que decía, yo duermo cuatro horas. No, yo soy búho, entonces me gusta dormirme a la una de la mañana, pero yo a las seis ya estoy. No se puede. No, no estás. No se puede. Tu cuerpo está roto, no se reparó. Ok. Está roto y no se reparó. Y hay un montón. Me tengo, hay una aplicación que dice la hora de dormir ideal, ¿viste? Ahora hay un montón de aplicaciones. Aplicaciones que te ayudan a relajarte para dormir, a respirar y que te dice, si vos tenés una planificación, ponés como es tu trabajo y te dice, bueno, te suena y te dice, ya es hora de ir a dormir, terminémosla con todo esto, es hora de irte a dormir. Está buenísimo. Está bueno, puede ser una herramienta, pero necesariamente tenemos que, una de las cosas que hacemos los médicos que le hacemos habitualmente, más allá del problema que tengas, es porque podés ir a consultar por un problema, como decíamos al principio, no, ningún problema para hacer tu chequeo. Pero hablar de lo que se llama la buena higiene del sueño, es fundamental que charles con tu médico, que charles con vos mismo, que te mires frente al espejo y te preguntes, estoy descansando las horas que necesito, estoy planificando mi día. ¿Qué pasa cuando no duermo bien? Te voy a decir, consulta frecuente, me duele la cabeza, tengo dolores de cabeza, me la paso tomando remedio, tomo ibuprofeno, no sé, me siento mal, no sé qué hacer con el dolor de cabeza, ya me hicieron 28 resonancias, fui a ver a 4 neurólogos. ¿Y vos dormís bien? ¿Descansás bien durante la noche? Importante. ¿Te duele la cabeza? Influye lo que yo veo, por ejemplo, acusada de envenenar perros, veo todo el tiempo estas noticias, me estreso con respecto a lo que me duermo, me termino durmiendo con todas las noticias del país, ¿a mí me influye en el buen descanso? Y una de las estrategias ideales para conciliar bien el sueño tendría que ser bajar, si vos lo que haces es subir, ponerte las peores noticias, las peores series sanguinaria, la peor serie de aventuras y de acción de piñas. Yo un día con un capítulo de Game of Thrones, que fue una de las, es terrible, no sé por qué, no sé qué extraño morbo tenemos con esas cosas, pues terriblemente morbosa, pero uno se engancha, ¿no? Como que es todo un tema. Y te quedaste acelerada. Me quedé muy mal. Y bueno, no podía dormir, ¿eh? Muy angustiada. Lo que yo te acabo, lo que te decía recién, estás mirando a esos chicos encerrados en una cueva, ¿y qué haces? Apagás la luz y eso no se te va a ir de la cabeza, eso no se te va a ir y no te va a dejar respirar, relajarte. Mi hija no pudo dormir porque vio Jurassic Park. Y bueno, y bueno. Pobrecita, que de tiranosaurio Rex. Pensá un poco, pensá un poco qué es lo que estás haciendo en el momento de conciliar el sueño. ¿Ustedes cómo duermen ahí? Fumadores. Si te fumás un pucho antes de ir a dormir. Perdón, 43009470 si nos querés contar cómo dormís. Estamos, ¿eh? Ahí está Eduardo Rola. Hola, Edgar. Hola, Edgar. Laura también. Dale. Si te vas a fumar un pucho antes de dormir, el pucho es un excitador del sistema nervioso. Es excitante del sistema nervioso. No es una buena costumbre el pucho. No es una buena costumbre el café. No hay ninguna duda. Hay gente que está muy acostumbrada y dice, a mí el café no me hace nada. El café le hace a tu cerebro. No importa que a vos no lo registres. Exactamente. O sea que un café descafeinado podría ser una oferta. La malta, como decía mi abuela, tomarse la maldita. Escúchame, el té de con teína también. También. O sea que estaría... Son excitadores. Son excitadores del sistema nervioso. Son excitadores del sistema nervioso. Sería buenísimo, ¿sabés qué? El té con hierbas. Manzanilla, un tiro. Claro, eso a veces te puede... El bolo te puede hacer bajar un poco. A lo mejor necesitas darte una ducha. Eso está buenísimo. Y bajar un poco. Está buenísimo darte una ducha antes de dormir. Comer un poquito más temprano. Y otra cosa que es la que motivó todas estas reflexiones. Tener relaciones sexuales antes de dormir. Puede ayudar, por supuesto. Te reayuda. Es un... Relaja muchísimo. Baja la frecuencia cardíaca. Baja la presión arterial. ¿Sabés por qué? Yo me empecé a preguntar estas cosas y quería que charlamos del tema. Porque últimamente escuché en varias familias y vinieron una hacia atrás de la otra. No. Él ronca porque el papá ronca y en la familia todos roncan. Genético. Todos roncan. Entonces no pasa nada con el ronquido. El ronquido, queridos amigos, nunca es normal. El ronquido está diciendo que pasa... Te voy a decir como fantino. A ver, a ver, esticote, a ver lo que estás diciendo. Repítamelo. ¿Vos estás diciendo que el ronquido no es normal? Sí, te lo prometo que el ronquido no es normal. El ronquido, en la enorme mayoría de las veces, vamos a ver al revés. Los que tienen problemas para dormir, que hacen pausas en la respiración, que respiran muy mal durante la noche, roncan casi todos. Eso no hay ninguna duda. O sea, vos ya te pusieron el nombre. Sean sobrepeso o sin sobrepeso. Sin sobrepeso también. O sea, muchísimos que tienen sobrepeso, pero sin sobrepeso también. Ahora, de todos los que roncan, ¿todos tienen enfermedad en sueño? No. No. 100% no. Pero muchos sí. Entonces... Entonces vos qué me decís, cuando es normal me decís, hay que consultarlo. Siempre. Y descartarlo. Siempre. Porque tanto en los chicos como en los medianos como en los grandes. Contame por qué se produce el ronquido. Cuando nos dormimos profundamente, cuando entramos a la segunda y a la tercera etapa del sueño, que es el sueño profundo, el sueño REM. El sueño de... Soñamos, ¿no? Movimientos oculares rápidos. Eso es REM. Rapid eye movement. Movimientos oculares rápidos. Cuando una persona está profundamente dormida, si vos le mirás los párpados, ves como la pupila se mueve, ves como el bultito de la córnea viaja a través de... Lo ves moverse por debajo del párpado. Eso significa que está en las etapas del sueño profundo. Ahí todos los músculos se relajan. Y en ese momento que se relajan los músculos de la garganta, se relajan demasiado y... Vibran. Por ejemplo, en una persona obesa, como decías recién, que tiene el cuello muy cortito... Y ancho. Y tiene un cuello grueso, empiezan a sonar y vibrar y retumbar. Los músculos de la garganta. Eso es el ronquido. Los chicos que son flaquitos, pero que tienen las amígdalas enormes, también roncan. Chicos que no tienen las amígdalas grandes, pero tienen una angina, no roncan nunca, pero me dicen, y está enfermo, está enfermo de la garganta y ahora ronca. Bueno, eso no pasa nada. Yo a lo que me refiero es a los que roncan todas las noches. Y, no, si él siempre roncó. Y como el abuelo ronca, a nosotros nos parece que todo es normal. Bueno, ok, entonces cuando roncan... No es normal. Hay que visitar al médico para ver si se hace una polisomnografía. Exactamente. Se hace un estudio de sueños, se mide cómo se mueve uno durante el sueño, se mide cómo se mueve la mandíbula. Te ponen unos electados para ver cómo moves la boca y el cuello. Se mide el oxígeno durante la noche. ¿El estrés puede hacer roncar? Sí. A ver, en los roncadores a veces los hace roncar más. El vino los hace roncar más porque el vino relaja también los músculos y produce muchísimo ronquido. No, yo descanso mejor cuando tomo un poco de vino. Te dormís como un tronco, pero el rato se te pasa. Y también el alcohol tiene un efecto somnífero en un punto, pero es excitatorio del sistema nervioso. Entonces no te va a dejar descansar. Estas personas que roncan y que tienen enfermedad del sueño por roncar, tienen lo que decíamos recién, tienen dolor de cabeza. Si tienen problemas de peso para arriba o para abajo, esto se acentúa, descansando mal. Si van al colegio, fallan en el colegio. Esto pasa muchísimas veces. Si tienen un trabajo que tiene que hacer cosas peligrosas, ¡ojo! Claro, porque en realidad la tensión es la sangre del cerebro corteza frontal. Falta oxígeno, falta oxígeno. Me estoy refiriendo a algo peligroso, manejar una máquina peligrosa, no hay duda. Pero si maneja... Falta de sueño. Y si es un chofer y tiene somnolencia durante el día... Bueno, consejos para dormir bien, a ver, ¿qué hacemos? Fundamental, ya nos mencionamos recién un poco. Uno de los mejores inductores del sueño y del buen descanso es la actividad física. No hay ninguna duda que hacer un poco de ejercicio, caminar, trotar, andar en bici. Hacer cinta, ir a nadar. Lo que a vos te guste y te dé placer, te va a ayudar porque lo disfrutas y te va a ayudar a descansar. Buenísimo. Comer mejor. Si comes a las 11 de la noche y te comes medio lechón, obviamente eso no te va a dejar descansar. Vas a tener la comida en la garganta, te vas a sentir re mal, vas a estar con nausea hipoeructos. Eso está bueno los norteamericanos y europeos que comen temprano. Comen muy temprano. Sí, está bueno. Los deportistas tienen una rutina muy organizada con la comida y el objetivo es descansar bien para reparar los músculos que rompieron. Vos mencionaste recién los tecitos relajantes. A algunos les gusta la leche tibiecita antes de irse a dormir o tomarse, no sé, un caldito, lo que te guste. Pero algo que te ayude a estabilizar un poco la temperatura. Tómate con leche. Sí, puede ser. Una leche caliente. Un tecito, un te liviano. Ahí está Adriano, el Adrián, nuestro director de la radio. Exacto. Alcohol no. Alcohol no. Tratemos de evitar el alcohol porque además el alcohol es diurético. ¿Y qué te hace? A las 2 de la mañana. Te dormiste y te tenés que levantar a hacer pis 3 o 4 veces durante la noche. Y eso te interrumpe el sueño. Exactamente. ¿Qué? Entonces, alimentación, ejercicio físico, evitar los excitantes. Y si vos o en tu familia ves que alguien duerme mal, se mueve, la típica, ay, él transpira durante la noche, no tendrá parásitos. No. Debe dormir mal. Eso es lo que pasa. Debe respirar mal, debe hacer pausas en la respiración, o a lo mejor tiene las amígdalas enormes, o a lo mejor tu marido tiene que dejar el pucho, lo tiene que dejar. Porque si no lo deja, no solo que no va a dormir bien, va a empeorar su presión arterial, va a empeorar su azúcar en la sangre, va a seguir aumentando de peso. Entonces, si alguien duerme mal, lo escuchás que respira raro, hace fuerza, le duele la cabeza, está cansado, mirá qué es lo que está pasando. No es que a todos les pasa lo mismo que a todo el mundo ronca. No es verdad. Ok. ¿Te convencí? Me convenciste. Me convenciste, no voy a morfarme todo, voy a darme una ducha, voy a hacer ejercicio, no voy a tomar café, voy a tomar té de hierbas, voy a ver cosas lindas antes de dormir y voy a irme a dormir en un área razonable como para cuidar 7 o 8 horas del sueño. Todo, todo vas a hacer. Pero es la perfección. Soy una genia. Es la perfección. ¿Te dije actividad física o me hice la boluda? Esa me parece que la pusiste entre paréntesis para el segundo capítulo. Bueno, perfecto. Bueno, listo. Entonces, haceme un breve pausa. Un breve pausa y vamos directo con las emociones y la salud. Ya, volvemos en un minuto a dupla. Una dupla saludable. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself up on that list. But she said, where'd you want to go? How much you want to risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do, do-do-do, do-do-do. Oh, I want something just like this. I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, The testimonies they told, the moon and its eclipse, And Superman arose, the suit before he lives. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you want to go? How much you want to risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. You, 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 you. Where'd she want to go? Estás escuchando, una dupla saludable. ¡Suscríbete! 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 muy rudimentarias de esas emociones que son características de nuestra especie. Sí, de nuestra especie y en realidad de nuestros antepasados. Ya las emociones, uno sabe cuando un bicho se asusta, se retrae, se aleja y se enciende todo un circuito que tiende a un comportamiento o una acción. O sea, la emoción produce acción. Entonces, la idea es qué nos pasa a nosotros con estas emociones que nos atraviesan permanentemente y dónde estamos parados cuando nos sucede. Cuando uno tiene el miedo, que es la emoción más ancestral que existe, el miedo es protector. Yo acabo de sacar un artículo del miedo como motor de transformación, como oportunidad de transformación donde uno, cuando mira qué le produce miedo, uno empieza a desmenuzar el inconsciente de para qué le sirve ese miedo, qué es lo que le está avisando, qué ruido le da, a qué le tiene que prestar atención, qué es lo que significa que a mí me produzca miedo una u otra situación. ¿Qué beneficio secundario me trae? ¿Es realmente el miedo que siento o siento atrás del miedo que sería el guardaespaldas de una tristeza o una no valoración de mí misma? Entonces, me da miedo, pero estoy guardando una zona de confort donde uno se siente cómodo y como no se anima, entonces le pone miedo al cambio. Lo que pasa es que quizás la connotación que tiene para nosotros social es una connotación negativa, entonces es mucho más valorada esa conducta de arrojo ante algo que te da miedo, pero que en realidad es temeridad o inconsciencia o falta de evaluación de la circunstancia, porque el miedo nos permite ir, si vas caminando por el borde del abismo, correrte un poco. Totalmente. No es valiente el que va caminando por el borde y se arriesga a perderlo todo. Claro que no, y el miedo sirve para muchas cosas. Primero y principal, el miedo nos alerta de que hay una situación donde tenemos que estar conscientes de que el miedo está. Y cuando el miedo está, uno se tiene que preguntar, bueno, a ver, ¿qué me dice ese miedo? ¿Qué te dicen los miedos? Que tiene que ver... ¿Qué pasó? No, 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 nada. Estamos bien, estamos bien. El miedo tiene que ver por, ya te digo, buscar primero cuándo aparece el miedo, si aparece con ciertas personas, en ciertas fechas, en ciertas situaciones, aparece los lunes, aparece... Estoy tirando alternativas y variables que uno debería prestarle atención porque el miedo da información. Sí. Otra es... ¿Qué anclajes tiene con la realidad y con la percepción? Por supuesto. ¿Qué hay de afuera? Porque a veces no hay nada de afuera. Bueno, el miedo es una reacción real o simbólica a algo que nosotros lo consideramos como peligroso para nosotros. Entonces, nos corremos y de alguna manera el correrse nos saca, nos quita oportunidad de ver por qué ese miedo se presenta una y otra vez y qué está escondiendo. Porque lo más poderoso uno puede tener miedo a la violencia, a la muerte, a la enfermedad, ¿sí? A la rutina, al placer, al disfrute, al cambio, al cambiar de pareja, al cambiar de casa, al cambiar de país, al cambiar de trabajo. Entonces, cuando uno tiene miedos reiterados, uno tiene que tener primero conciencia. Siempre es lo que yo digo. Es primero pararte donde estás parado y decir, bueno, a ver qué me pasa con esto, cuándo me sucede, qué es lo que me produce. Es un gran camino, Sebi, ¿eh? No es que de repente vos sentís y decís, ah, ya lo resolví, la tengo reclara, no. Es un gran camino de supongo que aceptación y estar alerta al miedo, ¿sí? Eso por un lado. ¿Sabés que hay un hito muy importante que a lo mejor lo pasamos muchas veces por alto como adultos? A ver. En los chicos, cuando tenemos chicos cerca, sean tus hijos, tus ahijados, tus sobrinos, o quien sea, es bastante claro cuando empiezan a aparecer los miedos. Los miedos a la oscuridad, el terror a estar solo, las pesadillas y los terrores nocturnos. Y es una gran oportunidad para empezar a elaborar esto porque, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vení a dormir a mi cama, no pasa nada. ¿Ya te acordás que una vez charlamos del rayo mortífero? Sí. Del rayo mortífero de la noche que yo lo uso con la mayoría de los chicos. Cuando empiezan a aparecer estos miedos, bueno, eligen ellos un arma. En general es una linternita que la van, la eligen ellos, que la tienen con ellos, que les permite adueñarse de la situación y controlarla y enfrentarla. Bueno, tengo miedo a la noche. Bueno, vos tenés algo con que defenderte, vos sos fuerte, vos podés enfrentarlo, podés ver lo que está pasando y analizarlo y controlarlo y tomar vos tus propias decisiones. Y a lo mejor dándole estas pequeñas cosas, ayudando un poco, cambiando las luces. ¿Qué sería? Que alumbren con la linterna y ellos puedan alumbrar el cupo, neutralizan, neutralizan, se dan cuenta que con algo que ellos hacen pueden neutralizar ese miedo. No necesitan algo que venga de afuera a salvarte. Entonces, en ese protagonismo que toman a enfrentar eso que nos parece una tontería pero que es muy importante porque nos va definiendo como personas. De hecho, te iba a decir que no es ninguna tontería porque lo que hoy decía en la charla yo, uno se tiene que empoderar y ser protagonista de sus emociones. Y muchas veces lo que nos da miedo nos enseña de qué percepciones nosotros estamos viendo y de dónde vienen y por ahí son creencias aprendidas. Está riquísimo. Sí, grisísimo. Estás cebando de vino y que ni te digo. Gracias, Julita, por el mate. Son creencias aprendidas que uno dice, bueno, tengo miedo al cambio. Siempre toda mi familia fue abogado. Mi papá abogado, mi abuelo abogado, yo abogada. Entonces, para que ya está, ya está. Es lo que me toca. Sí, es lo que me toca, es lo que elegí. Me gusta, me gusta. Pero decir, la vida es una sola. Entonces, yo muchas veces, muchas veces, no casi siempre, lo hago también conmigo, bueno, desafiarnos a ver en dónde estamos parados en cada momento, qué pasa con los cambios, qué es lo que nos produce, estas emociones que vos decís, estas percepciones de el afuera es nocivo para nosotros. Bueno, a ver, qué te pasa con... ¿Qué es lo que hay afuera? A ver, otra emoción, por ejemplo, desagregamos y analicemos qué es lo que hay. Ejemplo, vas a algún lugar de trabajo y hay una persona que no te cae bien, no te cae bien como se viste, como habla. No sabés ni quién es, no la conocés, la viste... Una piba nueva, qué sé yo, a mí esa piba no me gusta, qué querés que le diga, no me gusta, no me gusta su cara, pero no su cara, porque me parece linda, fea, no importa. Esa expresión que tiene de dureza, no te mira cuando te habla, siempre viene, no sé, con ropa apretada, la verdad que medio así, no sé, no me gusta, muy provocativa, ¿quién es? La verdad, ¿quién es? En cambio, la otra persona la ve, el otro día dice, vos sabés que a mí me parece divina, pero sonríe todo el tiempo, está bien, no te mira, pero viste que hay mucha gente que no te mira la cara, no seas divina, y aparte la ropa que está de última moda, escúchame Chupín, no sé, a mí me parece un lomazo, es divina. No me gusta. Cada una tiene una historia con esto totalmente diferente a esa mujer que viene con ropa apretada. A mí probablemente es algo que tenga que ver con mi vida pasada, que tenga que ver con algo que no me hizo bien a mí, o por lo menos yo no me pude poner ropa apretada, o me hace acordar cuando yo me la podía poner, o porque la verdad que siempre que me la puse hubo un tipo que me trató muy mal, entonces me da mucha violencia y me hace acordar esa etapa de mi vida que no estuvo buena, que no era segura de mí misma, que me violenta, pero uno no se pone a pensar, a ver, ¿qué me provoca a mí? ¿qué emoción me provoca a esa persona? Que no tiene que ver con esa persona, tiene que ver conmigo. Y cuando uno empieza a ver, y en cambio vos, que decís, ay, qué divina esto, lo otro, vos estás en una etapa de libertad, querés ser una mujer más sexy, querés ser una mujer como más, más, con esto de, estás luchando por el género femenino, estás en otra etapa que yo. Entonces, vos ves algo como empoderante, y yo veo como algo que me suena mal. Entonces, sin embargo, es la misma piba, y esto nos pasa siempre, nos pasa con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con nuestro, muchas veces con nosotros mismos, con nuestro marido, con nuestras esposas, con nuestros amantes, con lo que quieras, con nuestros hijos, con las amigas de nuestros hijos, con los papás de las amigas, o sea, siempre en siete segundos nosotros somos los argentinos, viste, no cae mal, San Pablo es un tarado, este es esto, ese es lo otro. Bueno, ir más allá de, es ir a encontrarnos con nosotros mismos y decir, qué nos pasa con esto que nos pasa, porque esto me hace ruido, y la vida empieza a ser como mucho más interesante, Sebi, porque vos te vas dando cuenta, ¿qué situaciones te dan bronca? Ahí hay algo. Cuando las cosas, cuando una persona ni te va ni te viene, y tipo, ah, mirá, divino, como que no, ni te fue ni te fue, es algo que a vos no te compete, no es un, en tu inconsciente no te está informando nada, pero si hay algo que para un lado y para el otro, a vos volvés a mirar, y volvés, o admirar, que uno a veces es la admiración y las ganas de, a veces muy mal llamada envidia, pues la envidia, yo siento que no del todo es totalmente negativa, uno puede admirar y envidiar la oratoria de mucha gente, de la forma de hacer entrevistas de muchos periodistas, pero eso es admiración, sí, admiración o ganas de aprender, o ganas de llegar a hacer eso, que no tiene nada que ver con la envidia maligna de que se muere y que se pudra y que le pase algo y ojalá que, viste, nada que ver, porque muchas veces uno tiene, a veces miedo o teme ser juzgado por decir cómo me gustaría ser como, o cómo me gustaría tener la oratoria de, y no está mal, no está mal, porque uno cuando investiga esto de lo que le pasa es cada situación y cada oportunidad se vuelve tan rica, tan rica, porque el cerebro necesita eso, necesita sentir nuevas oportunidades, porque el cerebro uno piensa, es un tipo que está deseoso de pensar, no, el cerebro es, muchachos, no me piden que cabe, sé, hago siempre lo mismo, voy por el mismo camino, yo manejo y digo cómo llegué al hospital, por dónde agarré, agarré siempre por el mismo lugar, hice siempre lo mismo, viste, como que funciona con carriles que siempre va por el mismo lado y no me pidas que haga otra cosa, salvo, funciona con ciertos parámetros biológicos básicos que tienen que ver con la economía energética, con la economía energética, no es que las cosas las complejizan, nosotros tratamos de entender cómo son todos esos caminos, pero la economía energética es un principio básico, si no, no habría forma de producir suficiente energía como para que todo funcione, exacto, por eso siempre decimos para cuidar el cerebro uno tiene que hacer lo que no hace, lavarse con la mano izquierda, ir por otros caminos, lo del crucigrama está buenísimo, pero si siempre haces crucigrama termina siendo absolutamente siempre se repiten las mismas palabras, o sea, ir nosotros a ateneos médicos y vos hablás de neonatología y cómo meter una sonda, la verdad que no es que tu cerebro va a ir por diferentes carriles, ni mi cerebro va a ir por diferentes carriles para hablar de poliquistosis de ovario o quiste de mama, digamos, yo voy a ir por diferentes carriles cuando empiezo a estudiar algo nuevo, un idioma, algo que me, venir a la radio que es algo como nuevo para nosotros que ya se empezó a hacer una rutina pero no importa buscarle la vuelta, así funciona el cerebro y empieza a tener el criterio de neuroplasticidad que tiene que ver con generar nuevos engramas, nuevas transmisiones, no transmisiones, vi eso y dije transmisiones, el inconsciente, terrible, nuevas conexiones que tienen que ver con armar nuevos circuitos de novo que por suerte antes pensábamos que las neuronas no se reproducían ni se podían formar nuevas cosas y ahora sabemos que existe la neuroplasticidad, existen los nuevos circuitos, existe un cerebro. ¿Cómo no va a existir si hubo dos señores que se ganaron hasta un premio Nobel? Mira, por explicar de qué se trata la neuroplasticidad. Espectacular. Así que, para mí que existe. Para vos que existe. Para mí que, te lo prometo. Me encanta. Entonces, la idea es, las emociones son algo, sensaciones o estructuras psíquicas tan valiosas, tan valiosas y tan primitivas que las tenemos de siempre, donde nos informan desde el inconsciente lo que aprendimos, lo que sentimos, los olores, las pasiones, los tactos. Si uno dice, cerra los ojos, imaginate, por ejemplo, un sol pegando en tu cuerpo o un día de playa de las 12 del mediodía, yo te aseguro que vos te acordás la sensación del sol en tu piel. O te acordás cuando comiste, pensé en un café, te viene la sensación de café, o pensé en una puesta de sol que te encantó, o pensé en el rostro de alguien que amás, pensé en el rostro de alguien que no te gusta, ¿no? El cerebro, lo real y lo simbólico, es lo mismo para el cerebro. Entonces, uno cierra los ojos, se imagina, por eso es excelente meditar, por eso es excelente pensar en tener pensamientos positivos, porque uno genera una neuroquímica como si la estuviera viviendo. las endorfinas de la risa, esto que yo hago de risoterapia, que tiene que ver con generar risa, adrede, donde después la risa aparece, y en realidad para el cerebro, esa endorfina y esa grata sensación de ocitocino, dopamina, que son neurotransmisores que son de mecanismos de recompensa, uno la busca. Que te convenza, es la actividad, así actividad física. También. Que vas a ver que te circula todo. en mi cerebro, Hacé la meditación occidental del siglo XXI, la actividad física. Bueno, sí, en mi cerebro, por ejemplo, yo debería hacer actividad física y saber que las primeras veces que vas a hacer actividad física, ¿qué pasó ahí? Las veces que yo haga actividad física, al principio voy a tener que decir, dale, Flor, anda, no quiero, pero dale, nena, por favor, me excusaba. Economía. Hasta que llega un momento que durante 20 días, 21, cuando tarda en dar el circuito, voy a decir, no puedo dejar de ir, tengo que ir. Exacto. De repente las cosas suceden y esto, para todo. Ya lo hablamos otra vez, el tema de las relaciones sexuales, cuando uno se acostumbra a no tener relaciones sexuales, se acostumbra a no tener relaciones sexuales, se acostumbra a no salir, te acostumbras a no salir, te acostumbras a siempre el tecito con el chocolate a la noche, tecito con chocolate a la noche, somos seres de rutinas, de costumbres. Esos circuitos se van estableciendo y quedan fijos. Total. Hay que elegir cuál es el circuito que a vos te parece más beneficioso. Bueno, pero cuántas veces nos sentamos a ver qué es lo que nos gusta de nosotros, qué es lo que nos gusta de cada situación, cuántas veces creemos, ahora siempre lo decimos, tenemos un promedio de vida de 83 años, más o menos, cada vez más, entonces uno dice, flaca, a los 50 te faltan 34, no es que ya está. Yo igual te aviso que a los 83 ni pienso morirme. Voy a estar hermosos. Yo te dije promedio. Yo eso de la muerte a mí no me vengan, yo no quiero saber nada. Vos te querés quedar acá. Bueno, está perfecto. Pero, por lo menos, lo que sí sabemos es que basta con las frases, porque si no, es como esta, te moriste a los 30 para que te entierren a los 80. O sea, estuviste en tu vida viviendo la rutina primaria de los 40 años. Y la realidad es que, para mí, estamos en la mejor década de este cotín. Nosotros, yo te diría que de 30, 60 años, ¿sabes cuál es la mejor? Y después, la que estás. Claro. Por supuesto. Como te conozco, ¿eh? Por supuesto que sí. Como si te hubiera parido. Pero no hay ninguna duda. Totalmente de acuerdo. La verdad, totalmente de acuerdo. Lo que yo te decía antes de los chicos. Son tan lindas las épocas de la vida. Lo que yo te decía antes de los chicos de tomar el toro por las astas significa ser protagonista. Uno, cuando puede darles una oportunidad, es a algo, creemos que les enseñamos un montón de cosas. Mentira, no les enseñamos nada. Lo que tenemos es que darles oportunidades para ser protagonistas, porque eso es lo que necesitamos en el red. Decidir, vos hablabas recién sobre la elección de la carrera, la elección del trabajo, la elección de tu pareja, la elección del lugar donde querés vivir. Viene de atrás. Claro, viene impuesto. Las profesiones son reparativas. Si a tu familia le fue muy mal económicamente, probablemente quiera ser contador, economista. Bueno, fíjate. No mal de que, un minuto, no mal de esta cosa de que no tenga plata, sino haber sufrido por cuestiones de plata. ¿Mucha poca o poca? Ojo, eh, que ayer hablaba mucho de esto de, el ser millonario te hace feliz. De ninguna manera, porque el tema de, no sé quién decía esto, de, el que desea, creo que Maquiavelo tenía muchas cosas del deseo, de cuanto más deseas, más te falta. El tema de, estar gozoso, ¿se dirá gozoso? Sí, está perfecto. ¿Sí? Gozoso de donde uno está, es lo más maravilloso que te puede pasar. Y, y lo bueno, hoy decía, el tema de, el soltar el resultado. ¿Sí? Con esto me gustaría, como, como por no cerrar, el, el soltar el resultado de que uno siempre cree que lo que uno quiere es lo mejor para uno. Y a veces no es así. Y uno se pierde de ver las oportunidades que pasan por el camino y es decir, y empiezan a no verse las casualidades, que no son casualidades. Las casualidades empiezan a ser causalidades de la vida donde vos te tuviste que cruzar en mi camino y yo en el tuyo, porque algo tenemos que aprender de esto. Y aunque sea una mala experiencia, uno si siempre se para en el lugar de la percepción y desde las emociones y qué me viene, para qué yo me tengo que cruzar con esta experiencia y qué me viene a mostrar, la vida empieza a ser muy rica en todas las situaciones. Sabemos hace mucho tiempo que de las malas experiencias, de los errores, de los fracasos, uno aprende muchísimo. Muchísimo. Y uno, como decimos siempre, se arrepiente, no se arrepiente de lo que hace y le sale mal, se arrepiente de lo que uno hace. De no haber hecho. Totalmente de acuerdo. De no atravesar eso. Y no atreverse a soltar. A atreverse. ¿Te acordás? Ay, divina, me encantaba. ¿De quién era atreverse? De Doria, de Alejandro Doria. Alejandro Doria. A atreverse. Ay, qué bien. Y se trataba de eso, de enfrentar ciertos desafíos. Era un unitario. Con tu trabajo, con tu familia, con tu profesión, con tus hijos. el soltar el resultado me refiero a que si las cosas suceden que vos creías que tenías que estar allá y el camino, el universo, la casualidad, todo el tiempo te dice ¿por qué no nos corremos? ¿Por qué no? Mirá acá, mirá acá qué lindo que lo haces, mirá acá qué lindo que lo pasaste. Por ahí, ser gerenta, no es tu vocación, no es lo que querés. Por ahí, mirá acá, mirá qué bien que lo haces. Entonces, a veces uno tiene que soltar eso porque por ahí el puesto, la plata, la millonaria, el sueldo, por ahí no es. Después llegás ahí y decís ¿y ahora qué? Recién ponía el tema de las prótesis, no de las prótesis de mamarias o el cinturón gástrico, ni hablar desde la salud, por favor, con todo respeto. Pero hablo de esto de cuando yo empiece a viajar, a mí lo que me falta son las prótesis. ¿Por qué? ¿Sabés qué pasa? No tengo teta. Cuando tenga eso. Cuando adelgace mis 5 kilos y me pueda poner el talle 38, cuando me levante ese tipo, cuando haga y la realidad es el cuándo, uno cree que el objetivo está ahí y el camino, que por ahí ese objetivo se lleva ahí ¿ahora qué? Primero. Y segundo, a veces los objetivos te perdés de vivir todos esos años, ¿no? Me viene como el orgasmo y el previo, ¿viste? Como que voy a decir yo voy allá y te perdiste de gozar todo esto. Entonces, bueno, el sexo tántrico habla mucho de eso. Yo siempre meto el sexo en el medio. Pero bueno, pero la realidad es esa, es cómo hacer para vivir el hoy, el presente, el mindfulness, todas las cosas que se hagan eso me parece fantástico, me encantaría y lo vamos a hacer armar un programa de estas cosas de la atención plena, el estar ahora, ahora, vos estás conmigo, ahora, lo estamos disfrutando, no estamos pensando qué vamos a hacer a la tarde ni qué vamos a comer a la noche, estamos disfrutando este momento porque el disfrutar este momento, el presente hace que el futuro se arme. Si uno piensa en el futuro no arma presente para que se arme futuro. Y sobre todo en este momento sobre todo en este momento donde estamos atravesados por tanta información sobre la multiplataforma, la multitasking y parece que el que no puede hacer eso y lo único que hacemos es partirnos en un montón de pedacitos. ¿Tal cual? Está esa idea ridícula que somos capaces de pensar como no, los chicos ahora piensan como Windows y lo único que hacen es tener una atención totalmente fragmentada y dispersa porque no hay forma de escuchar con una oreja una cosa y con la otra y mientras pensar en otra y ver una imagen y encontrar todo en un mismo punto. No hay forma no hay forma de lo que hacemos es ir saltando es ir saltando. Entonces ¿qué pasa si nos concentramos un poco en yo el otro día veía con mis hijos una película sobre samuráis y la enseñanza del samurái era una sola cosa? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Una sola cosa ¿y cómo? Perfecta. Dedicarte a eso. Bueno, eso es perfecto o por lo menos lo mejor que vos puedas hacer. Claro, a eso se refiere ¿no? Se refiere a ser el mejor del mundo ¿no? Se basa el mate bueno, estás tomando mate este es el momento Hacerlo con lo que mejor uno puede hacerlo y con pasión. Y haces un programa de radio y mirás la tele y escribís en twitter y grabás para el instagram no se puede hacer todo. Bueno, pero yo quiero grabar porque quiero que nos escuchen cada vez más gente dos del mediodía duplo saludable martes cada martes todos los días acá por ahí por ahí en ese lugar Así que bueno amigo un placer hacer como siempre radio con vos Perfecto siempre nos retan con el horario somos medios para cumplir horarios precisamente El tema es bueno entonces soltar resultados saber que mientras que estamos vivos las cosas pueden suceder que somos nosotros dueños de lo que pasa y de nuestra vida que no somos plenos espectadores donde decimos medíqueme dígame hágame ¿sí? o sea nosotros tenemos que ver con lo que nos pasa tenemos que ver con nuestras emociones que el miedo siempre alerta y nos marca un ruido prestemosle atención al miedo y no casémonos con ese miedo yo siempre soy miedosa a porque uno desde el cambio uno puede empezar a cambiar ¿sí? y por otra parte el tema de la bronca y la ira ¿qué nos pasa con el otro? ¿qué vemos en el otro que tiene que ver con nosotros? el inconsciente funciona con ejes cerebrales que tienen que ver con cosas aprendidas y situaciones donde de alguna manera nosotros vivimos en el pasado en nuestro cerebro lo pone como en lugares parecidos que lo asemejamos emocionalmente caras, rostros sensaciones, personas vínculos laburos así que bueno prestar atención a que nos pasa que me parece como muy rico eso y saber que el cuerpo habla eso es otro gran tema donde el cuerpo cuando no me trago una situación tengo una patada al hígado se me cierra la garganta me atraganté me duele la cabeza no puedo pensar estoy toda contracturada estoy dura ¿sí? tengo micosis recurrente esticotí Juli dice que está dura está dura contracturada tengo todo el tiempo me pica me pica me pica me duele me duele me mareo todo eso nos habla me falta el aire te falta el aire me duele las rodillas me duele la espalda a lo mejor algo te dice algo te dice sí así que bueno señales señales el programa de hoy se trata de señales como la película de Mel Gibson señales bueno escuchar al cuerpo saber que nos habla saber que es lo que nos dice tener conciencia de nuestras emociones y bueno y escuchar Dupla Saludable cada martes por Conexión Avista chau nos vemos gracias una dupla saludable